Hola gente, hoy nos vamos a cagar de frío Temperaturas invernales, pa! Hoy modifique Minecraft para que se vea así Oh my god, realistic snow Pero no sería supervivencia si no tuviésemos un sistema de temperatura corporal y sed Así que sí, voy a tener que ponerme calentito porque si no, muero No conforme a eso, también agregué animales de la nieve Por favor, dime que no se va a ver así, por favor Pingüinos y bichos bastante raros y turbios Sí, sí, Minecraft es un videojuego demasiado personalizable Ojalá existiese un navegador tan personalizable como Minecraft ¡Oh! Pero si es Opera GX Y justo hace unos días estaba diciendo, tengo que hacer la promo de Opera O sea, ya decía yo X, el navegador para los gordos gamers He de decir solemnemente que Opera GX es el navegador más personalizable que existe Literal, mira, podemos... Espera, Farfavituber entonces Farfavituber, ¿no? 100% Porque esto es revituber Quieras o no Venir acá Y cambiar los temas, los colores, todo lo que vos quieras, querido Hay un montón de variaciones ¿Querés un wallpaper de fondo? En Operados ID2 Vamos a wallpaper, podemos buscar, ponemos este ¿Querés uno de Minecraft? ¡Mirá! Eh, muchas gracias Reinao por esos 210 bits Muchas, muchas gracias Sí, también un zorrito detrás de esa armadura y lo he dicho siempre De Minecraft, mirá que lindo, suena animado Oye, pues sí está, está bonito ¿Cómo vas a subir tu propio wallpaper? ¿Alguna vez te estuviste viendo un tutorial en segundo plano y te andaba como el ojete de la compu? Pero amigo, me pedí ese tutorial para hacer una granja de aldeanos Tenemos que tener dos cosas, primero que todo Una casa de tierra con... Ay, Dios, ¿cómo se supone que voy a hacer esto si ya con dos aldeanos se me laguea? Eso es, ¿por qué no estás usando GX Control, papá? Con GX Control puedes controlar el uso de banda ancha El uso de memoria RAM y el uso del procesador Así no te carcome toda la memoria RAM Bueno, ahora sí que andas fluido Tomen Gracias, Héctor Bebo por este título por primera vez, ¿agracias mucho? Gracias, gracias, amigo ¡Holy shit! Todos amamos la música de Minecraft Pero después de un tiempo se vuelve un poco envolante Por suerte, Opera tiene el GX Player Básicamente es una función que integra todas tus plataformas de música favoritas Oye, fuera de broma, me lo está vendiendo muy bien que quiero usarlo ¿Fuera de broma? Me lo está vendiendo muy bien Al navegador Por ejemplo, yo uso Spotify Voy a poner unos temazos Y de chapa, si sos un gordo gamer que le gusta entrar a las servers argenos como a mí La comunidad de Discord de Opera tiene un server survival de Minecraft En un par de modos de juegos y para entrar tenés que ir a su Discord Verificar que sos una persona real hablándole al boteste Y listo, ya tenés todo para ingresar al server Por si querés entrar, dejo el like en la descripción y el Discord de Opera Aunque te digo, seguramente va a estar lleno de gringos Gracias Opera por patrocinarme y poder comer Muchas gracias, Bomberman182 por agregar su suscripción Aguirre52 Muchas gracias, amigo Bomberman Que Dios mío, qué ganas de jugar Bomberman, eh Qué putas ganas Y gracias a mí, si por eso 20 bits aves también Me podría, eh Podría cambiarme No lo sé Ok, acá estoy completamente en pelotas No, se ve horrible, por favor Por ahora estoy Bueno Amigo, se ve horrible Que no juegue así, por favor Por favor, que cambie Después que diga Ok, estoy cansado de cómo se ve y que lo cambie Congelando ya La puta madre Hay físicas de todo O sea, la nieve se ve increíble Cuando rompes bloques también Tengo sed Te digo, también es un poco molesto O sea, miren No veo un choto, boludo Tengo toda la madera encima Bueno, todavía Todavía estoy calentito Creo Bueno A mí me quedo un rato acá Ese mod no es tan hardcore como en RLCraft En RLCraft te hubieras muerto ya O sea, ya te hubieras muerto en RLCraft de frío Y de, yo que sé De, yo que sé A ver si me recago de frío Ya me empezó a agarrar sed, boludo Uy, sí, ya me está agarrando frío Ok, vamos a hacerla rápida Vamos a hacer un horno O sea, mi alternativa más rápida de esto Es hacerme un horno rapidito Y me caliento con el horno Porque En serio, esto le dicen que a ustedes Que se ve bien No sé de dónde yo te voy a sacar ropa Porque hay abrigos para el frío Pero eso, ahora lo abriguamos Ok, si fuera tormenta Miren cómo se ve la nieve, boludo Es buenísimo Deja todo un tramo Si fuera tormenta Yo creo que el solcito ahora Tux nos va a pegar un poquito Bueno, no Me estoy cagando de frío Ahí se puede ver como que el cuerpo está Es que no ando hater Simplemente que Justo Como se... Es que no me gusta cuando visualmente Cambia el Minecraft Y pasa a ser un juego de cubos A querer ser realista Porque es que se ve horrible ¿Por qué? Porque el Minecraft está hecho Para ser de cubos Entonces cuando está así Eh... Les espera un poco, eh Sí que no Ok Gracias, Dori Por ese tiro Por décimo mes Gracias muchísimo Gracias, gracias Y gracias a Dios Y por eso me hice hechazo Y a ver Hidra Voy a hacerme una pala Ah, una pala Avisen, loco Eh, me estaba calentando un poco Creo Vamos a laburar A sacar nieve Mirá como se Hyperrealistics Physics Bariloche Nice Por cierto Las bolas de nieve También son entre... O sea Yo las tiro Son entre D Creo que se nota, ¿no? Ah, son bolas Son literalmente bolas De nieve Mirá Minecraft Physics Oh my god Minecraft Physics Tengo que buscar Rápido Algún abrigo Algo, algo calentito Vos no me vas a dar nada, ¿no? Porque no estoy bien Y le ponen Uy, bueno A la mierda Como se mueren Es rechistoso Como se mueren, boludo No, se rompen todo Encontré lobos Que yo sepa Hay un mod Que agrega pelaje de lobo Y el pelaje de lobo Te ayuda a sobrevivir al frío Perdón, amigo No Tengo que hacer esto Le doy a dislike al video Uy, la concha Ya me estoy muriendo del frío La puta madre Y ahora, ¿qué hago? El karma, el karma Rápido, rápido Improvisar, rápido Se deja de morir Se deja de morir Instantáneamente Nah Si estás jugando Un mod de bebés Un mod de bebés Vital Esto Esto Nos estamos olvidando Ok, para El pelaje Esto es como se usa Me cago A ver Facha Ok, ya está Ya está súper abrigado Ahí estamos, boludo Fachero, facherito Igual como que No se me ven mucho Los ojos, ¿no? Como que Está un poco grande El furro Muy bien Creo que por ahora Encontramos una forma De mantenernos calentitos El problema Es La sed Es un hermoso atardecer Pero yo no veo Ninguna fuente De agua Cerca Bueno Allá hay una Soy un pelotudo Veo una puta cascada Corriendo La concha De la lora Uy Repiola Como explotó Amigo, se desintegró Bueno, al menos Mata Al menos conseguí Mataba como 20 lobos Para su armadura Muere uno por un creeper Y la super sufre Más pelaje Sin sentir culpa, ¿no? Veamos el lado positivo Miren, chicos La hermosa Aurora Boreal Está muy lindo, la verdad No te voy a mentir ¿Puedes dejar de romper las pelotas? Amigo, está buenísimo Como explotó Vamos a jugar A la nieve con el creeper A ver, la física La bola Bueno, está igual ¿Cómo toma agua acá? ¡No! Nieve profunda Drink Estamos joyas, boludo Estamos joyas Es agua No potable Sigo el amanecer Y con eso el inicio De un nuevo día ¡No, amigo! A ver Toda la nieve Objetivos para hoy Conseguir un balde Por fin, boludo ¡Ven y ayúdame, perro! Pero ya está, ¿no? O sea, ya después de eso No hay dificultades Me cague todo Bueno, sí, a ver La dificultad ahora que veo Es que tiene una mierda armadura Para después ir al nether O sea, en el nether Te van a coger vivo No lo puedo creer Toma, come No, estaba hecho pija ¡Ay, por fin agua! ¡Ay, los monos nuevos! ¡Es verdad! ¡Oh, que sed! ¿What? ¿What? No, amigo Está re piola Oye, eso está muy bueno ¿Eh? Hay que mirar a un axolot Me lo voy a llevar, boludo Me voy a llevar a la jugolote Ok, acá Es un buen lugar Para conseguir semillas Ahí está Tenemos una Tres Ahí está Claro, porque en la superficie Casi ni césped Hay muy poquito Entonces Acá abajo está bueno Acá agarré la jugolote Los cojones A ver, el hierro Espera, se va a hacer full air Bueno, ya estoy Es hora de volver a la superficie Por fin Y es de noche Y está lloviendo Está nevando Perdón, está nevando Ok, ¿dónde chota? Estoy acá Gente ¿Qué es lo que hace un minecraftero Siempre que se pierde? ¡Una torre, gente! ¡Una torre! Obvio, obvio Oh, shit Ni siquiera con la torre Allá, allá, allá Allá está Mi otra torre No sé, pero es allá Ok Axolot drop ¿Qué se muera así de una? Eh, ¿ustedes quieres unir a mi manada? Gracias Gracias Ok, no voy a matar más vacas Es más Tengo que empezar a criarlas Me gustaría una casa justo ahí Vamos a hacer una cabaña ahí Vamos a hacer un cimiento Ah, que se va a hacer casita y todo Supongamos que esta es la entrada To the house Va a tener una entradita acá Y acá se empezaría a expandir un poco más Porque esto sería como una especie de porch What the hell Un colegio ¿Lo ven? Está ahí Amigos, recuerden que estamos en supervivencia Y debemos Nah, lo va a matar Nice Ok, esa referencia Si no la entendieron Le faltó a ver unos cuantos clips de Twitch, eh ¡Ah! ¡Me hundo! Ok, ya hice los cimientos de la casa Pero hay un problema Y hay problema, gente Es la hidratación No puedo vivir de tomar agua del suelo Así que... Voy a buscar un modo de... Hacer potable el agua Bueno, supuestamente para poder portabilizar agua Tengo que hacer un caldero de cobre Le pusieron un funcionamiento al cobre Le pusieron un funcionamiento al cobre Me hago una cadena Pongo todo así ¿What the fuck? Y acá pongo el caldero Y se me hace... Caldero con una fogata Ok Hago una fogata Ok El pobre tiene utilidad Y esto se potabiliza Creo que me falta uno de cuero No lo puedo creer Dijo que me iba a matar más vaca ¿Qué onda, Marta? ¿Qué haces, mamá? Tomá, comé Un canibalismo Ahí estamos Y creo que lo puedo mejorarse o así Ahí estamos Yo supongo... Agua purificada Muy bien ¿Puedo tomar de la olla o me quemo? No, no puedo tomar de la olla Ah, solo te cura dos Ay, no me regenera nada ¡Qué asco! Ok Problemas del agua Arreglados Lo que me gustaría hacer ahora es... La puta casa, ¿no? Porque la tengo atrás sin hacer Así que... Ahora la hago ¡Qué frío que hace, hermano! Ok ¿Una casa estilo Farfa? Bueno, gente Más o menos Terminé la casa Es que Farfa tiene... Tiene como... Este don De hacer casas Tipo de... De, no sé De anciano rico retirado O sea, tiene... Tiene un don muy bueno Es que hace casas Muy bonitas Pero es la típica casa De tu abuela De tu abuelo De tu tío billonario Que tiene 50 años ¿Saben? Haría... Sacar nieve Que todavía hay Hay nieve todavía Y... Vidrio O sea... Me olvidé un detalle Que no tengo arena Y no hay forma Y no hay forma de hacer vidrio Así que... Bueno, también los casinos Le quedan muy épicos ¿Sí? Voy a ver un cojo para encontrar vidrio Porque, o sea... No, no hay arena No hay plushas Estoy en medio de las montañas Claro, otra cosa Es que... Un RLCraft Un RLCraft En versiones recientes Es como pedir Eh... No sé Minecraft 2 O sea, no creo que haya Porque es que Todos esos mods Que hacen único RLCraft Te podría decir que Más de la mitad No están para la 1.18 Ni siquiera para la 1.16 Creo Invasión zombie, gente ¿What the fuck? ¿Por qué viene tanto zombie? Hace luz Será lava eso It must be A lava lake Yes Un pozo de lava Ok, vamos a notar Ah, pero es re incómoda la nieve, eh Vieron que fachero se ve Mi F3 Oye, me encanta Que salga de colorcitos, eh O sea, me gusta mucho El F3 ¿No tiene coordenadas? Ah, no, sí, sí Tiene, tiene, tiene Ahora vamos a... Vamos a ver su PC Le puso 8 GB Al Minecraft 8 GB Bueno, a ver Para hacer 3, 4 mods Eso es un montón de... De... De memoria que le dedicó Y aún así le está gastando un montón también 2.500 Ok Oye, tiene una muy buena PC Sí, sí, sí Ah, rico Está rica Listo No lo puedo creer ¿Y ese cacho de arena? Jeje, ¿qué? La verdad no tenía ni puta idea Que iba a encontrar arena O sea, esto no sé cómo mierda se generó No tiene ningún tipo de sentido Que se haya generado esta arena Me gusta ese... Ese shader, eh Esos shaders están muy buenos Ok, por fin puedo ponerle vidrio a la casa Amigo, ¿se dan cuenta que no está diciendo muchas malas palabras? ¿Por qué será? ¿Porque hay un patrocinio al principio? ¿Puede ser? Ok, gente Comienza el Proyecto Comida ¿Qué es el Proyecto Comida? ¿De qué trata? Y no sé Explícame vos, pelotudo Agarramos Muy bien Pocas semillas Tampoco es una gracia Así súper Súper hardcore ¿Sabes? Una pequeña granja Ahí está Como que no quiere la cosa Me voy a hacer un buen pan Y me lo voy a comer Provecho Ok, muchachos Es hora de ir a buscar a Marta Y a su esposo ¡Marta! Vení Ahora busco a tu novio Se va a hacer una granjita de vaca y todo Hay tres, de hecho ¿Por qué? Oh, shit Se me está llenando ¿Qué onda, Marta? Te traje, amigos A ese le murió uno Igual dijo manga de nebro Sí, pero ese es su saludo O sea, obviamente tiene que ser O sea, no importa la promo ni nada Tiene que ser siempre tu saludo Si saludas así, pues Oye, es bro Nebro ¿Qué es eso? Ok, no hace daño No puede ser Así que es bueno No sé qué es No encuentro forma O sea, esos son los pies de la cabeza Y tú una cola Pero qué bicho raro, hermano Creí que le iba a matar de un golpe ¡Oh! Eso de ahí No sé si es bueno, ¿eh? No sé si es Hola No le hacen nada ¡Eh! Es un Wither Ok, son mobs Que no tienen inteligencia artificial, ¿eh? ¡What the fuck! Bueno, gente Creo que ya tengo todo Para sobrevivir Así que de chapa Me voy a pasar el Minecraft Pero tenemos Una casa bonita Abrigo Agua potable Comida Estamos Estamos joya Así que It's time for the spare run Respiraner Eh, hola ¿Cómo andas, Popu? Muchas gracias por los 50 visitados What the fuck, man? What the fuck Ok, los shaders En el Nether Nunca son bonitos, ¿eh? Es que brillan mucho Mucho, mucho No puede ser Me encanta Cómo quedan los cuerpos ahí Es buenísimo Ah, qué piola que cae Espera, me ha recostado el audio Ah, no, no, no Oh Ah, bueno Se hace mierda La verdad Es que lo gané Súper al límite Bueno, chavales Me despido acá Con el huevo Si te gustó Suscríbete También vas a decirlo Seguramente en futuro Hago otro tipo de este video Alguna especie de supervivencia Con temática Pero lo vamos a hacer Con amigos Me despido por acá Y nos vemos Vanga de Nebrus Comenca ¿Qué está anunciando ahí El Farfi? Que ni siquiera me ha dicho a mí Tal vez ni me invita, ¿eh? Tal vez ni me invita Pero, ¿eh? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Eh, si no me invita ¿Puedo dejar de ser su amigo? O sea, ¿puedo mandarlo a la mierda Si no me invita? ¿Puedo doxearlo Y decir dónde vive? ¿Sí, verdad? Ok, ok, ok Perfecto Ya me dieron permiso aquí No hay funa Antifuna Porque ya me dieron permiso El 90% de ustedes Perfecto Muy bien